¿Para qué matarlo? Debería pagar por lo que dijo de mi madre Dije no Pero somos dioses ¿Por qué lo dice? Podemos hacer todo lo que queramos No Eso es lo que le dije a tu madre Antes de hacer la mía Bueno mi gente sean todos bienvenidos a los martes de God of War Aquí en este gran canal Claro que si vamos a continuar esta gran historia Bueno que yo creo que ya estamos bastante cerca del final Aunque bueno no se tal vez nos quede par de entregas mas Pero ya vamos otra vez al objetivo principal Que es llegar a la montaña mas alta Y vamos a entrar a un nuevo reino Así que sean todos bienvenidos Vamos a ver que nos depara en esta nueva entrega Y antes de entrar vamos a darle a esto Que ya lo puede leer El Atreus lo puede leer ¿Qué es esto? Ok tenemos que encender 8 Vale Y claro esta se encendió porque era la misma Bien Esperemos que en esta entrega no se me corte He estado viendo esos pequeños errores ahí Y bueno pequeños fallos míos también Vamos a entrar Te hace un nuevo reino Voy a decirle a Sindri que soy un dios Quiero ver la cara que pone Regresa a la cima Quizás guarde tu secreto demasiado tiempo Pero ahora tu tendrás que mantener el nuestro Mira y ahí para lanzarle Dispara a ver ¿Para qué es eso? Ah Eh Creo que enciende Uh ¿Será que viene un enemigo? Esperemos que no Creo que sí ¿Qué niveles tendrán? Mano Ah va Cámbiala, cámbiala, cámbiala No, no, no Estos tipos no los voy a poder vencer Que tienen mucho nivel Cuidado Dispara, dispara Y yo estoy burde débil No, mirame Apenas un golpe Vale, vale Esto no lo voy a No lo voy a tocar Que lea esto Creo que es lo mismo que esto ¿No? O no sé Sí, léelo Ok Nuevo conocimiento agregado Dice En el reino de fuego Esos nombres no lo voy a decir El antiguo reino de fuego Ahora que tenemos la runa de viaje Podemos ir cuando queramos Y ver qué nuevos desafíos nos espera Bueno Debería de peligros Deberíamos ir a ver Nuestro joven dios no conoce el miedo No soy capaz de descifrarlas ¿No eres capaz de descifrar esta? ¡Lumas! Bueno Creo que nos falta algo para que descifres Oh Vale, tenemos que volver a la montaña Que ya habíamos pasado Y me supongo que ahí Debe haber otra manera De llegar a la siguiente ¿No? Ok Ya nosotros pasamos Uy, no te me pegue Nosotros ya pasamos por todo esto Sí, ¿verdad? Vamos a subir ¿Por qué debemos ocultar lo que somos? Los secretos son cosas de Odín Nosotros no deberíamos ser abiertos Como Tyr Tyr también guarda secretos Y por buenas razones Para proteger a su gente Es más sabio ser discreto Eso no significa que debas mentirle A tus amigos o a tu familia Vale Estoy seguro de que Sindri entendería Y haría lo mismo, muchacho Pierde cuidado Él le quiere comentar a todo el mundo Que es un dios Está pesada Claro Claro No se vayan En un momento estoy con ustedes Padre ¿Puedo decirle? No ¿Decirme qué? ¿Acaso chupaste esa cosa? Ay, no Voy a vomitar En serio Voy a vomitar No es nada Asunto familiar Yo puedo contarles un par de cosas De asuntos familiares Ay, ya lo sé Tu hermano es mucho menos que tú Y su trabajo es basura Ah, todo eso es cierto ¿Y el punto? Es que no hablas de otra cosa Una y otra vez O resuelven las cosas O cállense Entiendo Sí Estamos hartos de oír hablar De sus problemitas De personalidad Ah, mira Atrevo Bien Atrevo ha cambiado demasiado Echemosle un vistazo No era la idea Que Atrevo se cambiara tanto así La verdad Entonces era mejor que no le fuera dicho Vale Eh, quiero que me arregles La La Dale pues Ajá Ok, continuar las armaduras Quiero primero que me arregles ¿Dónde está el hacha? La espada del caos Que la mejores La mejor aquí Eso es Bien Bien, bien, bien Vale Vamos a ver Ahora que tenemos por aquí La piedra como siempre Mira, piedra de resurrección Debe ser Oscura también La ira y todo Vamos a comprar esta Bien Bien Esperemos que los enemigos Que nos consigamos En esta oportunidad Bueno, no sean tan poderosos Porque no hemos subido de nivel La verdad Creo que vienen Estas cosas Venga Venga acá Disparale Eso Eh, aquí hay más Uy, no lo vi No, pero es que mirá Dispara Que atrevo Dispara ¿Qué haces ahí? Disparado Cuidado Uf, no Me moví mucho antes Pero es bastante lento Cuidado Esta cosa no es tan difícil Me estoy moviendo muy lento ¿No? Cuidado Me dan a lanzar algo ¿De dónde? Que no hay más enemigos Sí Ah, güey ¿Qué me pasa? Pégale No Mira Disparale Eso Era lo que quería Por lo menos Hay vida Eso Disparale 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 Uf Bien Llegamos un par de golpecitos Ahí Pégale No hay nadie ¿Verdad? Bueno Vale Todo bien Todo bien Todo bien Un poco Ok ¿Qué? Ahora Pongelado Estos lobos son un fastidio la verdad Disparale Bien No hay más El tipo Ya me está cayendo mal la tregua La verdad Vale Dos Ya estamos listos aquí Ok Vámonos Me supongo que podemos utilizar esto Ah Pero vamos a romper La cuestión de aquí Bueno Primero para este lado Vale Ya va Ok Primero podemos romper esto Rómpelo Ok No recuerdo si por el lado Por el camino largo Habré dejado uno de los cofres Algo La verdad que no me acuerdo Ok Ya va Si no Bien Bien Acá Ya va Qué malo soy Bien Ok Será Lo que tenemos que hacer Vale Primero vez que abrimos uno de estos cofres Sigilo del alma Aumenta un 7% la velocidad A la que consigues Permafros O inmolación Se acumula hasta el 21% No tengo ni idea Qué es esto Esto debe ser un Creo que se llama Un Un amuleto Esto que se le ponen a los A la A la armadura Ahorita reviso Ahorita reviso con calma Y a ver si se le puede poner Pues No sé si por el camino largo Habré dejado un 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 cofre Tal vez sí Pero bueno Vámonos por aquí pues Vámonos Epic No lo puedo utilizar Será que no lo puedo utilizar Bueno Creo que está arriba ¿Cómo hacemos para llamarlo? O no se puede Tendremos que ir por el camino largo Yo creo que sí Bueno Ahí de otra Era por aquí ¿Verdad? Por este lado Creo que sí Había agarrado todo ¿Por qué le hablaste así Al enano? Sí ¿No estás harto De escucharlo hablar Sobre su hermano? Claro Pero no tiene caso Que lo conviertas En tu enemigo Claro Debería saber la verdad Así sea dolorosa Fue innecesario Y poco amable La verdad Es más importante Que la amabilidad Tu madre No estaría de acuerdo Ella no era una diosa Que te le pase a este tipo No Atreva Si no es Mira Allá hay un ¿Dónde hay una espada? No Afuera Fue así Ok Vale Ese cofre ya lo agarramos ¿Vieron? Y lo que rompí ¿Qué hice? Ah Mira Y Ok ¿Y para qué utilizo eso? Que se supone Que deba abrir Con eso O sea Con los vientos Porque es viento Vale Dame esto Voy a investigar rápidamente Porque es que no sé Que debo abrir Con eso Mira Que hay otro viento Bueno Por lo menos Lo llevamos hasta aquí Y vamos viendo Que se supone Lo que tengo que hacer Con ese viento Vale Vámonos Corre Corre papá Corre papá Corre papá Corre papá Que así llegamos Tranquilamente Apunta bien No, no, no Eso es Bien Vale Eh Ok Y ese viento ¿Hacia dónde Tenemos que llevarlo? Mira Y allá vienen Otros imbéciles De eso Ven acá Aquí está Abbécil Cuidado Mira Agarren esto Mira Eso Ven acá Eso Y parale Y parale Atreo Ah Me le fue a pegar Y yo Yo le estoy pidiendo Que dispare Y le fue a pegar Bueno Bien Atreo Ah Ok Mira Vamos a abrir esto Vale Ya Vamos a hacerlo Aquí rápidamente Vale No, no, no No, no No, no No me equivoco Es que está Está pasado Atreo Está pasado Con esos Comentarios Criéndose mejor Que todo el mundo No sé que le pasa Ataque único Ligero Vamos a ver Explosión de Efecto Efecto Vamos a ver Que hace este Bueno Vamos a ver A quien le quitaría No, no, no Está bien Pero Me quedo con el otro Vale Ok Hacia donde Aquí creo que también Incluso había una cámara Si no estoy equivocado Si Para enfrentarnos A una A una Valkiria Si queremos Yo creo que las Valkirias Las voy a dejar Si, las voy a dejar Para una entrega especial Derrotando a todas las Valkirias Si, vamos a hacer eso Vámonos Para la historia principal Vale Vámonos por aquí Voy a dejar Cuando termine Las misiones principales Unas entregas Para las misiones secundarias Y otras para Derrotar a las Valkirias Para que descubramos Esos misterios también Claro que sí Vale Esto está oscuro Hay trueno Esperemos que no lleguen Más enemigos Aquí creo que también Venían un par de enemigos La otra vez Mira Como está Mira Yo sabía Que venían más Y para Y para Y para Que cosas son esas Esto es nuevo Al soltar Es prácticamente Lo mismo Que el anterior Pero Ya va Bien ataque Aquí constante Ven acá Mira Eso es lo bueno De tener las espadas Porque atacó A varios a la vez ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado Dispara ¿Cuántas horas vení? No Me atacó Bien Cuidado Es que No Me volvió a ganar Dispara Eso Bien Demasiado Bien Ya va Me tengo que mover De aquí No 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 creo Me tengo que mover Ahí Bien Di para Vale 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 Bien Y para Mira Mira El de atrás Cuidado Cuidado Y para Bien Bien Mira Carren ahí Y para Bien ¿Dónde está? Tú tranquilo Que vamos bien Eso es Estamos débil En ese cofre Ya lo agarramos Todo bien Creo que lo único Que estamos dejando Es la Valkiria Dioses ¿Por qué Dijiste Que Odín Intentaba Seguirnos Hasta Jottenheim Antes de que Llegaramos No es más probable Que nos quisieran Muertos Porque somos Dioses Y nos ven Como una amenaza Supongo Que no podemos Descartarlo Pero Odín Es impredecible Y sus motivaciones Basta de Odín Y toda su Estúpida Familia Yo en ese momento Aceptaría Que Canato Le diera Pero una Buena Paliza En este A Trejo Ya es hora Que le des Unos Coñacitos Ahí Para que Le baje Dos Porque Ha pasado Ha pasado La verdad Mira Y ahí Para Vale Es que Aquí había Muchas cosas Que no tenía Su madre Ahora que Se me pegó Un poco Ya pero Quédate quieto Ok Dispara esto Ah no No Perdón Tengo que buscar El punto Este Ya va Que aquí había algo Voy a tener que Retroceder Eso Vale Ahora si Ok A cero Eh Ajá Ajá Mira Para que llegamos Más cerca Los dioses Eran malos Pero nosotros No lo somos Tear tampoco Lo era Ni Freya Los dioses Eísir Ellos son malos Y sabes Odín tiene razón Somos una amenaza Sabemos lo que son Y sabemos que podemos vencerlos Bueno no todos No aún Magni lo intentó Y está muerto No son mejores que nosotros Y lamentarán haberse metido En esta pelea Pero es que la idea No es enfrentarlo La idea es Llevar la ceniza De su esposa De la esposa De Kratos De tu madre Y ya Esa era la misión La misión No es buscar Pelea con Todos estos dioses Vale Aquí También habíamos dejado Un cofre Mira Igual una paliza Por lo que hiciste a Magni Mi propio padre Me llamó cobarde Parece que fue un poco más lejos Muévete O seguiremos donde él se quedó Los mataré No Está vencido Para qué matarlo Debería pagar Por lo que dijo De mi madre Dije No Pero somos dioses ¿Por qué lo dice? Todo Lo que Queramos No Eso es lo que le dije A tu madre Antes de hacer La mía ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo Es mejor Que el de mi madre Mataste Contra mis deseos Perdiste el control ¿No me enseñaste Tú a matar? Te he enseñado A sobrevivir Somos dioses Niño Nos convierten Objetivos Desde ahora Y hasta el final De los días Estás marcado Y por eso Te enseñé A matar Pero en defensa Propia Nunca por capricho Aún así Aún así Nadie Lo va a extrañar ¿Cuál es la diferencia? Matar a un dios Tiene consecuencias Claro ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cuida Tú Tú Dale Su coñazo Ayer no le fuera Dado como Tres coñazos Porque está pasado ¿No? Lo dejo ahí Tirado Para que no Está pasado Se le Se le fue la cabeza ¿No? Vale Ok Bueno Por este lado Que por aquí Habíamos dejado Algo para abrir Ábrelo Vale Mira Ah Uf Creo que vienen enemigos ¿No? Por ahí Escuche algo ¿Qué? Su madre Gala Uy Ya va Ya va Ya va Reutilizaré Esto Porque estoy débil Por acá Sí Tranquilo Vale Paran No, no, no ¿Qué hice? Me equivoqué Eso Va otro Eso Bien Listo Eee Ajá Necesitamos Bueno Bueno Nos llevamos uno De allá ¿Verdad? No pasa nada Arramos uno De Vale Aquí Lo ponemos Dispara Y que lo lea ¿Cómo cambia ¿Cómo cambia el poder? El saber que tienes poder A una persona Guatreo Guatreo está Guatreo está pasadísimo Gua de ser una persona Tranquila Que no le gustaban los problemas Que le gustaban los animales Vamos a ver ¿Qué dice? Ah Este está un poquito largo Ritos de Bueno Esta cosa No lo voy a leer Para que el gameplay Venga un poquito más fluido Pero ahí está Ponganle pausa El video Y se lo lean Ustedes Claro que sí Que esta vaina Es bastante buena Y te van explicando Muchas cosas Yo lo leo En mi rato de edición Como siempre Se los comento Vale Ah Ya sé dónde estamos Mantente alerta niño Ese es donde está Si Modi nos encontró Valdur debe estar cerca Por aquí no dejamos nada Yo también quiero decirle algo Nada de eso Yo me encargaré de él De Val Que puedas matarlo Porque eso es lo que hacemos A nuestros enemigos ¿Verdad? Porque él nos haría lo mismo ¿No? Solo haré Lo que debo hacer Y te ayudaré No Está pasado la verdad Esto será fácil Somos yo Dispara Todavía no No ¿Por qué este tipo? No 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 está No está Ni 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 Haciéndome caso Nada Vean Dispara Dispara Pero es que Lo mando a disparar Y no dispara Cuidado Con las dagas A ver Bueno Por lo menos Lo tiró Va para afuera Es que me dejó algo Vieron el cambio Antes Se sentía mal Por pelear Por hacerle daño A alguien Y ahora El que se le atraviese Lo quiere asesinar ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es un cambio Radical Tenemos que volver a subir Todo esto Regresa a la cima Mira Y mira Todos los que hay ahí Vamos a acabar Primero con esto Eso Ya tenemos Uno Cuidado Cuidado Que este perro Es que este tipo Estaba peleando solo Lo mando Lo mando a disparar Y no hace nada No, no Ya va Necesito una vida Cuidado Cuidado detrás de ti Está peleando solo Literalmente Cuidado Epa, epa, epa Ven acá Ven acá Necesito vida Habrá vida por aquí Ahí ya dejó vida Este tipo Uf Pero es que están muy cerca Estos dos Dispara Bueno, bueno Ven acá Cuidado Lo muevo por aquí Agarra la vida Era lo que quería Aquí hay más vida Dispara No Es que no dispara Ya me Mira Me parece que lo está asesinando Él Solo Olvidaste tu entrenamiento Vale Me hablas a mí Pensé que no te gustaba Mi tono Que le pase a este tipo No Mira, tenemos aquí No sé si esta es otra De las Valkirias Me supongo que sí ¿No? Otra cámara Secreta Esa la podemos abrir Pero enfrentarnos A las Valkirias Es difícil Vamos a romper Esta cosa Ah, incluso la misión principal Creo que es aquí Ah, por aquí podemos subir Vale Entonces voy a revisar Por el otro lado Que habíamos dejado algo también Vale Aquí habíamos dejado esto Atrevo Ven acá Dispara Uh, tenemos Ah, nos falta una Nos falta una Bueno, todo bien Agarramos esto aquí Vale A cero Me supongo que esto Es para que alumbre Este lugar Pero no hay más nada ¿De este lado Habíamos dejado algo? Creo que no Bueno, me voy a arriesgar Me voy a ir Hacia la parte principal Ok, mi gente Ya saben Cuando terminemos La historia principal Vamos por esa Valkiria Y vamos por las misiones Segundarias Así que Ya saben Ya saben Claro que sí No la vamos a pasar La tengo ahí acumuladita Tal vez no debería haber hecho eso Porque me supongo que Peleando con las Valkirias No dan para mejorar cosas Y haciendo las misiones secundarias También Entonces Creo que Lo estoy haciendo un poco Este, las cosas un poco al revés Pero No pasa nada No pasa nada No escuchas mis enseñanzas Hice todo lo que me pediste Y solo quería saber la verdad ¿De dónde salieron tus espadas de fuego? Cállate Y así lo empujo Dijiste que matar a un dios Siempre trae consecuencias ¿Las usaste para matar a alguno? A todo el mundo Además de Magne ¿Quién más has matado? ¿A cuántos? ¿Me escuchas? Sí, te escucho Pero ese tema No está a discusión No me presiones, niño Bien Mira, adivina qué Ya sé todo lo que necesitaba saber No me queda nada por aprender ¿Felicidades? La cara que tiene Kratos ahí de Chico que de paz ¿Cuánto más vamos a subir, pues? ¿Esto está aquí, pues? ¿El monte Everest? ¿O qué? ¿El monte Everest es pequeño Al lado de esta montaña? Y yo creo que Pero espérate Estas cosas Bueno A las de allá Pero no las que hay Y para Y para Y para Y para Cuidado Hay que aturdir Uy, ese vino de repente, ¿no? Ya me la carga ahí Congelado Bien Cuidado con ese Dispara, 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 dispara Por lo menos Por lo menos Por lo menos ya me di Ya, ya, ya hace caso Venga, pero Ah, es que esta Es que este va bajo el control de la cosa esa Cuidado, ¿no? Uy, no, no, no Dispara, dispara Esto va a ser muy difícil Cuidado No, se está regenerando No Y para Y para Está peligrosa esta parte No No, 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 no Necesito Vida Aquí por lo menos hay algo Ya va, ya va Tengo que buscar otra estrategia Porque es que esto está Está complicadito Mira como salto No Bueno, creo que tengo la No, pero ¿Y para qué carajo Yo me compro la La Talismán Ese peo que lleva Atreus Pues nada Oye Tranquilo, viejo Vale, otra vez No sé para qué carajo Llevo ese talismán Voy a tratar de descubrir Estas cosas Se despiertan Por aquí Mira, aquí están Dispara, dispara 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 Eso Eso, bien Porque cuando se combinan Es que hay un Pequeño problema Dispara de esto Bien Y vienen los demás Se acabaron Mira, no Ya vienen más Y para Eso Bien Bueno, la vida está full De este lado Mira, aquí hay algo No sé hacia dónde tengo que ir La verdad Los tipos no se están hablando No se dan cuenta Que hacen las cosas Y no se hablan Tira la cadena Y no dice nada No está de loco Vale Vale, que hay por aquí Mira, ya habían cosas Que teníamos que destruir Yo no sé Esta pelea Me tiene a mí también Estresado Todos ahí discutiendo ¿Qué es esto? Llevo Rápido No sé si es para acá Al lugar O es por otro lado ¿Qué dice aquí? Dice No lo despiertes ¿Qué importa? Ya matamos Todo lo que había En la montaña Ya me estoy cansando De que me digan Qué hacer No lo despierte Tania ¿Quién más quiere venir Por nosotros? ¡Uuuuuh! Ahí está El que quiere venir Por nosotros Su madre Disparale A esa cosa Eso Uy, no Me la No Bien Disparale Primero Eso Bien Tiene seis niveles No es cualquier tontería Epa Me lo esquive Eso Epa 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 No, 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 no Este tipo Sí, me estoy moviendo Bastante lento Hoy también Entrega pasada Entrega pasada También estaba así Y para Con la otra No, es que Ese también Se mueve un poco Más rápido Creo que con esta Quiero ver Si hay una vida Por aquí No hay Móvete de ahí Móvete de ahí Atreve Pero porque te caí Te molestó Yo, pues Uy Uy Me agarró Esto sí me puede revivir Es que me revive Cuando él quiere No Uah, me agarró En el aire Esto es todo Un desastre Vale Me regaló Para que me matara Debilucho Vale, aquí estamos De nuevo Disparale Acaba primero Con esas cosas Lo de atrás Lo de atrás Eso Va uno Mira, aquí hay algo Arriba No me había dado cuenta Cuidado Y acá Cambia Bien Ah, mira Le hizo bastante Daño Sí Cuidado No Pero este lo esquive Eso Acá Acá Es que no le hago Pero nada Le daño Lanzador Le da Y para Bien Uy, bien Vale Un golpecito Porque este está duro Lo vaya Acabando Con estas vainas También Verga Pero Todavía Sigue con vida Uy Uy Cuidado Uy Cuidado Bien Pero usted me lo asesina A los dos Uff Vale, vale Tenemos Varias cosas ¿No? Ahora Ajá Necesitamos El aire El viento Este es él Pero ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el identico? Mira Aquí dejamos algo También Ok Bueno Vamos a retrocedernos A buscar el viento No, pero Tiene que estar uno cerca Tampoco es que me van a poner Uno lejísimo Como llegamos hasta aquí Después Tenemos bastante vida Muéstrame la vida No, no No Superemos Vale Mira Aquí tenemos esto Aquí está un viento Vale Pero de aquí Hacia arriba No vamos a llegar Tiene que haber otra manera Aquí también hay un cofre Lo agarramos Aquí está el viento Está bien Lo podemos llevar hasta ahí Pero Necesitamos otro lugar Porque De acá Para que subamos No vamos a llegar jamás y nunca Imposible Bueno Vamos a iniciar primero Con esta Uy ya Siempre me equivoco Vale Llegamos La ponemos aquí Ok Ahora El problema es Uy ya va Como llegamos hasta arriba Estoy pensando Y no se me ocurre nada Mira Ahí hay algo No 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 creo que podamos Dispararle a esas cosas Una hora después Bueno La verdad que estoy dando vuelta Y no se me ocurre Nada Como llegar Este Con ese viento hasta arriba Pueden ponerlo en los comentarios Para que me ayuden a descifrar esta parte La verdad que Tengo rato dando vuelta Y No se me ocurre Nada La verdad No consigo otro viento Otra cosita esta Más cerca Para poder subirla Tal vez sea una tontería Pero bueno Por el momento No la estoy viendo ahora Así que bueno Ya saben Si me quieren ayudar Déjenme en los comentarios Claro que sí Vamos a continuar Entonces Vamos a ver Que nos trae esta parte A ver un poquitico más De esa vaina Esta paleta Está fastidioso Esta paleta Esta paleta Esta entrega Hoy Fuera estaba mejor solo La verdad Vamos a ver Que esto El último lugar Donde buscaría Ok Este es Las valquirias Me perseguirán Hasta mi último aliento Si buscas mi pertenencia Las esconderé Las esconderé Justo bajo sus narices Ok Estos son los tesoros Los tesoros Que Esa es otra entrega También vamos a hacer La verdad Así sea cortica Pero Vamos a tratar de traer También los tesoros Todo lo que se pueda Mi gente Este es un gran juego Pero primero La misión principal Obviamente Vale Por aquí Dejamos ya Eso atrás Pero la verdad Que no sé Cómo abrir Ahora qué Pero mira Para que lo despierta Es que este Animal de granja Me salió una El rubio No Su madre Tiro la cuestión Por la derecha Hermano Si, si, si Ya lo vi Vuelteate Que voy Muy lento ¿O qué? Eso Venga No le hice nada De daño Otro golpecito Ya vaya No, no, no Estoy por Cuidado Que se Volteate Cuidado Y no a la cuestión Cuidado A la derecha Si, si, si Que dispare otra vez No Pero mira Pensé que lo iba a aturdir No R3 Aguantamos Muy débil Voy a utilizar Sé que no le hago daño Pero Ah, si le hago daño Apágalo Para que no se me acabe completo Uf Me hizo mucho daño Ok Tenemos Aumento Esto también Lo podemos poner A la armadura Muesca Se llaman esas cosas Creo Vale Tuvimos algo también Ahí Plata Bien Uf Este tipo Está peleando Porque quiere pelear Ah, no Ok Aquí hay un lugar Para abrir Agarramos esto Uy Perdón, perdón, perdón Para Vale Es que esto está Mira Y esto es para lanzarle Por si llega Fuego Pues Vale Hay un carro ahí Pero primero quiero Investigar La zona Ok Creo que aquí hay un cofre Vale Que lo podemos abrir Con esto Que hay aquí No creo que sea El lugar De la misión principal O si Creo que si Uf Que esto está Hecho Un algo Un malo Inmenso Vamos a abrir Las cosas Vale Uy, perdón Cambio sin querer Vale Ok Aquí había un carro Lo vamos a mover Hacia atrás ¿Para qué? Ah, es que Aquí había una Una entradita Dame Bien Ahí está La entradita Suéltalo Vale Ah, era para esto Nada más Vale Pensé que Íbamos a Hacer otra cosa Con ese carro Mira Ajá Vamos a ver Uf Este es nivel 5 Sube Me baja Cosita Pero Lo voy a poner Porque a este le podemos poner la muesca Y podemos ponerle Aumentarle el nivel Así que este me va a ayudar Para un futuro Y se ve genial La verdad Vale Después le ponemos con calma la muesca Cuando termine de grabar Le pongo la muesca Le hago unas mejoras A Kratos Ok Y aquí no hay más nada que ver Nos vamos por este lado Necesito vida Estoy débil Estoy débil De vida Como sea Mira Como Mira Conjunto de artefactos Completados Bien 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 Otra colección Este chico Conocimiento Claro que sí Este tampoco lo voy a leer No está muy largo Pero igual tampoco lo voy a leer Ahí está Póngale pausa al video Y usted Lea Claro que sí Para que vaya entendiendo Yo lo leo En mis ratos De edición La verdad Esos pergaminos Tienen mucha información Mucha información Así que No se los recomiendo Que lo dejen pasar Yo lo hago Para que Bueno No se haga tan largo El gameplay Igual Siempre termino Grabando una hora Dos horas Vale Ok Otro artefacto más Vamos a ver Que este me gusta Claro No está bajando Pero es por lo mismo Porque no tenemos muesca Y no le hemos subido a nivel Pero igual lo voy a equipar Lo voy a equipar Y ya saben Cuando Termine de grabar Este gameplay Lo voy a mejorar Voy a mejorar Voy a mejorar Las dos cosas Se ve bien Se ve bien No es por nada Se ve bien Vale Mira Otra vez este tipo Aquí Está para actualizar Tenemos algo Para mejorar Vamos a ver Ya Armadura de pecho Ok Esto sí lo podemos mejorar La hombrera Subimos de nivel Bajamos a nivel 4 Pero fue porque Me puse esto Y este Lo mejoramos también Bien Vale Mejoramos esos dos Todo bien No pasa nada Lo dejamos así Y ya En un ratito Le pongo las muescas También Porque estamos Nivel 4 Vale Llegamos La cima Esperemos que no sean Enemigos fuertes No Si son El carajo Uy No Pero es que Hay unos que vienen Uy No Pero ya va No 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 Imposible Imposible Y este no le hago Casi nada De daño No 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 Y al pobre Atreo Lo tienen No 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 Vale Definitivamente Yo no voy a Por lo menos Como estoy Todavía no me voy a enfrentar Con esas cosas La verdad Ese sí Lo voy a hacer En mis ratos libres Ese sí Tal vez Ni lo traiga el canal Vamos a ver Que me dan aquí Claves 2 de 4 Vale Claves Ya estamos En la cima Por aquí Que debe haber Vamos primero Investigar por esta zona Ok Eso era Ah ok Lo de la luces Y por esta zona Si me dan plata Si me dieron plata Bien Vale Le metemos Un par de minuticos más Y hasta aquí La dejamos Ya hemos avanzado Bastante Quiero llegar A la cima Quiero dejarlo En la cima La verdad Vale De ahí Es pura vida Pero Estamos full Si no se habla Nos estamos concentrando No se habla Volvimos a llegar ¿Dónde es que estaba La cima? Estaba allá Vale Vale Aquí estamos Mira A eso Lo podemos romper Pero primero Vámonos A romper Este que estaba aquí De acuerdo Vale Hombreras Ahora Bien Me gustan Los equipamos Obviamente Ahí va a bajar No pasa nada Las muercas Uy Es que no le he puesto Ninguna muerca Cuando le ponga las muercas Ahí es que vamos a subir Esperemos llegar Casi al nivel 6 Dale Bueno Yo creo Que para terminar La entrega del día de hoy Está bastante bien Dejarla aquí Estamos súper cerca De la cima Obviamente Esta no es la montaña Más larga Ya de aquí Creo que hay como Una especie de entrada Hacia otro reino Ahí es donde vamos A entrar a otro reino Pensé que íbamos a iniciar En un reino diferente Pero no Volvimos a subir a la cima Para después Llegar a la montaña Que en verdad Es la más alta Si a usted le gustó Mi gente Deje su like Suscríbase a este canal Que es de mucha ayuda En verdad que sí Estamos creciendo Poco a poco Y en verdad Que cada like Cada suscripción Es una gran ayuda Para seguir creciendo Yo me despido Y nos vemos El próximo martes Con God of War Que esto se pone Cada vez mejor Y bueno También comenten Que les pareció La entrega De Atreos El día de hoy Si fuera por mí Yo lo fuera lanzado Al barranco Y lo fuera dejado ahí Pero bueno Dejen sus comentarios Claro que sí Y nos vemos El próximo martes Con una nueva entrega De este gran juego Claro que sí Por aquí Por Clan Game ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!